...el accidente marítimo en La Coruña. Como sucede a menudo en Galicia, bien puede decirse que aquí llueve sobremojado. En Ferrol, concretamente, esta marea negra aparece como la última de las plagas que afecta a una comarca donde las reconversiones en los actilleros públicos dejaron ya sin trabajo en los últimos años al 30% de la población activa. Ahora, entre la resignación y la indignación, más de un marinero comenta estas navidades vamos a comer turrón del más barato, turrón negro. Gracias.